Fuertes los aplausos para recibir a este joven que trae toda la música chava mesera ¡Bienvenido! ¡Bienvenido Tommy Maldonado y su conjunto! ¡Sonido Norte! ¡Arriba, arriba, arriba los apucay! ¡Buenas noches, buenas noches amigos! ¡Aquí está sonando en vivo! ¡Bienvenido Tommy Maldonado y su banda! ¡Ahí vamos al lado de todos los amigos presentes en la noche! ¡En la noche del Palmar! Eliseo Castillo se llama este hermoso chava mes ¡Una razón libre a ver para que lleve su nombre! ¡Seguro que fuiste si no, que te ponés un celestial! ¡Honrado a Carta Cabal recto me de más sencillo! ¡Por eso, Eliseo Castillo! ¡Hoy te quiero recorrer! ¡Y que se venga el Sabotein! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Para la gente de fama del infierno! ¡Hacemos llegar nuestros saludos! ¡A la familia Villarra! ¡Vamos! ¡A la familia Villarra! ¡Para las patillas rojas! ¡Para Fabián y familia! ¡El saludo! ¡Para ustedes, para ustedes! ¡Vamos que sí! ¡A ver los bailarines! ¡A ver los bailarines! ¡A la pista, a la pista, a la pista, a la pista! ¡Arriba, arriba, arriba todos! ¡Vamos a la barra de papas esas! ¡Los amigos de tres estacas! ¡Una cordona que asociadora! ¡Y una guitarra tartamudeando! ¡Se van quedando con con los vallos! ¡Seña que tira viene llegando! ¡Mas un movimiento la jeca caída! ¡Y el sol que pronto me está brindando! ¡Y unos agendas que ya se alumbran! ¡Y chamamé! ¡Y yo bostezando, bostezando! ¡No se me quede con el samucay! ¡La barra del palmar! ¡Para que vean los amigos de Sonido Norte! ¡Los amigos de Pinedo! ¡Los amigos de Charata! ¡Vamos! ¡Y seguimos! ¡Y enganchamos! ¡Ahí está el chapucay! ¡Ahí está el chapucay! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Vamos Carlitos López! ¡Eso! ¡Que se arme, que se arme la jora! ¡Que se arme la bailanda! ¡Vamos! ¡Lindo sábado! ¡Y la noche estrellada se presenta! ¡Es especial para la bailanda! ¡Para que se alegre mi gente! ¡Con la garganta se hielta! ¡Virán llegando seguro! ¡Tespacito y sin apuro! ¡Hasta que el pico caliente! ¡Uh! ¡Eso! ¡Sí se baila! ¡Sí se baila! ¡Para la gente de los huaycos! ¡La familia Belizán! ¡Saludamos, saludamos! ¡Bailemos, bailemos! ¡Vamos! ¡Esto es la fiesta! ¡Fuera! Vamos la gente a los frentones Ya pegué el río muerto Chaco Un chasquillo de fiel Cruzó el aire Y un brito fiero Se escuchó en la noche No te achites Te veas y sos macho Y el otro respondió De lo que guste compadre Yo con poco no me macho El boliche se hizo cancha en un momento Los fondos flamearon en los brazos El halcón en la queció la sangre bravilla Y aquel encontronazo Se miran, se juntan y se apartan En danza del vigilante torreñino Los puñales se cruzan en lo alto Formando cruces de violentos de molino Los dos se vibran fuertemente El odio que salga a las heridas Un grito ¿Qué nos está pasando hermano? Es una sombra No vale nuestra vida Para la gente de Buenos Aires Bienvenidos y bienvenidos a todos ustedes A disfrutar la fiesta Aniversario del Club Villa Real Para los colegas músicos Que pasaron por este escenario Y lo que falta pasar todavía ¡Arriba no! Salud Un antepasado circula por mi mente En la sangre primitiva del niño montaraz Si pareciera que un grito me llama la guarana Una empujas y alabrada Cuchilla montielera Del cartil choín Me siento correntino con alma de entreciano Y en mi vida en dos razas Charrua y guaraní Una dama para el amigo El colo Para el amigo César de la filmación Aguanta los amigos Los sonidos de norte Tenemos las mejores voces En este escenario Ramoncito Orellana De la pampa del infierno Ex-Eferino Torres Y por ejemplo tenemos Alex Rizo Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problema A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se me van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he vivido Lo que tú me hiciste Tú lo peor es que he vivido Y mi cantinero Y mi cantinero No sabes tu pena A los buenos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Me ocurre que no vuelva Porque ya no quiero Saber de su vida Recorté su peso Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque estamos locos Me la sigo creando Me la sigo creando ¿Quién es yo? Otro viejo Sonido norte Son tu paraje Listosas danzas y carabén Eran adorno junto a tus plantas Tus camalotes de flor rosada Cañada mala La búa ya fue Cuántas veces de amanecidas Una cibera lloró a Yaité Y no ha sonado de la otra orilla Ni lo indeciso con las crecidas Oña Cordana Igual te crucé Para que baile la barra De los hermanos Díaz Bien ahí A ver el aplauso para Tomasito Maldonado Ahí está Muchas gracias Al público A la juventud A la familia Que se dio cita Aquí en la familia roja Del Palmar Donde ya está sonando Tomasito Maldonado Y esta banda Bien armadita Ahí está el amigo Sergio Acá está el amigo Ramón Carlitos López En el bandoneón Y Tomasito en el acordeón Y Tomasito en el acordeón Yo colaborando con ellos Animación Un poco de glosa Integrando lo fabuloso Maestro Tenemos un bandito preparado Por ahí Vamos a ir buscando La melodía La melodía que alegra el corazón Y eso se llama Chama Bueno Y otra Y caiga Para el escenario Arriba la familia Seguinche Partades Partades Oh Chama Bien rancrero Tú no Te salen Del alma Y al bailar Con una guayna Levanta La polvareda El Talón De mi alzana Papá Dejita La pita Vamos 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 La glosa Para mi amigo Darío Vamos Bailan los changos Los fabulosos Esta noche Chilé Chilé No me la floje Chico No me la floje No me la floje Bueno bueno La provincia La provincia De Chaco Andando en las Gineteadas Entre Chamamé y Corcovos Con el aplauso Con el aplauso de todos De aquella gente paisana Conocí un baucho valiente Que jineteaba compañero Su nombre Pablito Rivero Y su fama bien ganada Lo adora la paisanada Soramarga Sonido Horte El jinete de condición De la tierra de Corzuela Que entre rebelde y espuelas Tiene fama de campeón Se habrá jineteado Che mi amigo Mirá Vamos echando de gorrita La gente de Sachayo Para Griselda Lobo Y toda su barra Al cavarme Sin pintura En la tierra Removida Ya vendrán Los tutiaces Para hacerme Compañía Y si no viene A Carpillo La dueña De mis amores Si el abrojo No se seca No me han de faltar Las flores No tengo Por qué Aficirme Porque es la ley De la vida Que el árbol viejo Se seque Toda Es la ley Josepilla Y yo no debo Quejarme Por lo mucho Que he sufrido Que si mira A mi alrededor Hay dolores Peor Que el mío Así se arma La bailanda Los pagos Del palmar Señores Cada cual Demuestra Lo que sabe En la pista Eso 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 Vamos 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 Si bien Ahí baila El sábado Y no tenemos Un mango Le digo Mi amigo Feli Vamos al campo A buscar algo Entre silbidos Y charla Vemos correr A los perros Preparamos Armada En lazo Y encontramos Un torobero No se de quien era Pero apostamos La fija Callao Sin hacer ruido Tirándolo De la cincha Mandamos Un mensaje A un carnicero Amigo Vaya trayendo La chata Ya está Lo convenido Zapucai Chango Mañero Mi amigo Sergio Castaño Che Que amigazo Que nos dio la vida Amigo Vamos Todavía Para el amigo El macho Día Para toda la barra Che Ya se levante Vamos Todavía Vamos Vamos Que seguimos Cantando La noche Aguante Todos los enamorados Che Arriba Arriba Está sonando Tomasito Maldonado Desde el Papa Ceja Hacia todo el país No se ni Como olvidarte Totalmente Por más Por más que disimule Lo que siento Ya me siento Un idiota Pretendo liberarme Ya de mí Hacer mi propia vida Conahín Y cuando yo me siento Liberado Tú apareces a mi lado Cambia de mí Cambia de mí Y cuando yo me voy a morir Trata de serme un poco feliz No seas bendita Y aprende a vivir Cambia de vida Arriba Arriba y arriba Y arriba Bailamos 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 Y los que no bailan Ganan Palma 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 Se querieron Ni leyenda De aquel romántico Bandido En el campo Correntino Jamás nadie Lo igualó Cuentan Que una guayna Robó Y huyendo Con su cometido Sin descanso Y perseguido A los males Ángeles Se adentró A la partida Nunca se entregó Y por sombría Y su coraje Lo recuerda El paisanaje A ese bancho De Chulsa y Go Vato Moro El apodo Que llevó Y ese nombre A un transita En el recuerdo Que palpita De la tierra Guarantí Recordar los viejos clásicos Con la música Y el pedal Argentino ¡Vamos! ¡Vamos! La invitación a las jovencitas que bailan muy bien el chamamé Pasando nutrias y capivaras, entre guayabos y lirarón He soportado muchas heladas y cortaduras de pacas bravas En tus orillas guayquilarón, mil peripecias por la provita Porque el bolicho no murió, tifo y galleta, cheval y pova Manca de escarpincho y la guar y pola, ya me remedian para vivir Para los changos jugadores, el Lidia Real del Palmar Bien, ahí, gracias por el aplauso, che Qué bueno la banda de Tomasito Maldonado Sonido Norte Haciendo su debut en este escenario tan lindo que tiene la provincia del Chaco Como es el Lidia Real del Palmar Precisamente aquí en la Familia Rojas Donde los fabulosos siempre nos están visitando Y hoy me toca hacer la animación para este jovencito Que pulsa el acordeón Y por supuesto que le arranca las mejores melodías Que tiene la música litoral Como es el chamamé Así que estamos presentando en vivo Este joven que se viene bien afilado con su grupo Para presentar toda su música Toda su melodía Todas sus canciones Tomasito Maldonado sigue sonando en vivo De esta manera nomás Dentro de la piel de león Se esconde un corazón Que sobre toda su mano Aunque me parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor le hace daño Amada mía Luna fría Me estás matando Amada mía Mientras te veo Estoy llorando Tú te das la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tus recuerdos colgados Esto no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho mi rito No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Por tus amores contigo Tengo el corazón por tus hijos Ni una sola alegrina mal Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar Dentro de la piel de león Se esconde un corazón Que sobre toda su mano Aunque me parezca vulgar Aunque me parezca vulgar A veces suele llorar Cuando el amor le hace daño Amada mía Luna fría Me estás matando Amada mía Mientras te veo Estoy llorando Te das la vuelta y te vas Yo voy quedándome atrás Con tus recuerdos colgados Esto no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho mi rito No voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar Por tus amores contigo Tengo el corazón por tus hijos Ni una sola lágrina mal Mejor morir Que suplicar No voy a volver a llorar En la voz romántica De Ramoncito Orellana Cantándole al amor En la noche del palmar Para el macho Díaz Para la barra del chavo Ahí va Vamos que sigue Para los asadores Para que se lucen Con dos guaymas Como lo baila la juventud Esta noche Impresionante Impresionante El sonido norte No se me quede la gente De Buenos Aires Para Juancito Cejas Mi amigo locutor Para amigo Sergio Castaño Siempre andas rodeado de mujeres A cualquier parte que va Elige que sean gorditas Y que les guste bailar Salderas Casadas Ocludas A ninguna Se le achica Y como le sobra la carne Le dicen Parrilla Chica Para la familia Rodríguez Bienvenidos al Chaco Por ahí anda Lucas Rodríguez También el saludo Vamos Vamos Eso Para el amigazo René Para el amigo René de Charal Ahí el saludo Qué gran amigo Qué gran poeta El que mucho abarca Poco aprieta Así lo dice un refrán Yo no conozco a don Juan Que tiene esas costumbres Mezquina mujer ajena Es celoso y medio malo Y cuando va llegando al hoyo Ahí se le cae el palo Y comenta a las mujeres Que ya no sirve pa' nada Y le dicen cuando lo ven Ahí anda hormigas cansadas Oh, para el amigo Canta más de noche Sonido Norte